Estamos aquí, Lu, querida. Hablando de talentosísimos, compañeros. Yo no te quería decir, pero yo comencé con él en los medios. ¿Qué comenzaste? ¿Qué? En los medios. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, yo no sé, pero como el destino siempre vuelve a unirte con esas personas tan queridas, le voy a preguntar muchas cosas. Claro, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rafa Obadilla, que está con nosotros en la avanzada. Gracias, gracias. Pensaba que era de mí. No, pero Papo, ven, te puedes quedar, Papo, te puedes quedar. ¿Quieres que te sirva? Ah, Rafa, Rafa, ¿cómo te sientes? Gracias, bien, Papo, bien, Papo. El señor se va a quedar acá, el... ¿Te ayudo a servirte el café? Ay, va, el manager. Él te trajo de... A Papo el café, porque Papo le encanta el café que nosotros preparamos aquí en la avanzada. No tan nada. Así es que, de verdad, ha sido un placer Papo tenerte aquí con nosotros. Mientras tanto, yo les cuento que nuestro invitado de la noche de hoy es imitador. Es amargo. Es, se callan, es caracterizador. Sí. Es humorista, lógicamente. Pero sobre todas las cosas, y que puedo dar fe de ello, es de corazón humilde, como dice en sus redes sociales. Sí, 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 Rafa, todos recordamos. Sí, perdón. Que es muy, lamentablemente, en estos tiempos, es muy raro o muy escaso encontrar personas que trabajen en el medio que todavía tengan el corazón humilde. Tírame un... Tírame un... Una bomba. Ese dato interesante que dijiste, Luli, en el plano, en el área de imitador, imitador, ¿verdad? Sí. ¿No te ha traído problemas con otro del gremio? Con William D. Que no me digas. Sí. Por decir un nombre. Por decir un nombre, un nombre. Una de las siguientes preguntas para él. Bueno, Papo, le respondió. No, de verdad, gracias por la invitación. Y tú sabes que yo no me vendo como humilde. Tú que me conoces, que conociste mis inicios de las pegadas de Guayubín, si tú lo dices, te lo creo. Y de verdad, porque tú trabajaste conmigo desde cero. Desde el inicio, desde que nació Guayubín, el personaje, y siempre lo digo en entrevista, para mí, un placer trabajar con esa jovencita. Y siempre, siempre lo he dicho en la entrevista. ¿Le pueden hacer un close-up para que repita lo de jovencita? Por favor, te lo pido. Callate, Bruno, no es contigo. Pero hay una pregunta muy importante que desde que te vi entrar por los pasillos de RTVD, dije, es hoy, es hoy que yo quiero saber eso, que durante años estuvo en mi cabeza dando vueltas. ¿Te pagaban? ¿En aquel programa que estábamos juntos? Sí, claro. No, era la única. Estaba buscando un aliado, pero tampoco. Era yo la única. Pero tú sabes que eso de la humildad, Luli lo recalca porque hay un talento últimamente que se está dando, que es la capacidad de vender la humildad. Entonces, en el caso tuyo, es una forma genuina de ser tuya. Y es un grato placer nosotros redescubrir eso en ti. Sí, tú sabes que el que me conoce sabe que yo no me vendo. En ese de que hay humildad, bendiciones, moda. No, no, no. William Díaz es así. ¿Se vende? Todo lo que me conoce. Todo lo que me conoce. William Díaz se vende. Sí, hablando de William. Sí, sí. ¿Le encanta venderse a William Díaz? No, no. Todo lo que me conoce sabe de verdad cómo soy. Los técnicos de aquí. Bueno, Nelson también, que está trabajando conmigo. Difícilmente el que trabaje con Rafael Lovadilla tiene problemas. Porque yo llego a un elenco a portar, no a ser estrella, ni a chimiar, ni a trabajar. A trabajar. A trabajar simplemente. ¿Todavía te ven en la casa y te gritan Guayubín? Todavía. Por eso fue que lo tuve que sentar un poco el personaje porque me estaba absorbiendo. Cuando yo vi que mi papá me dijo, Guayubín, estamos mal. Guayubín, digo, ¿cómo? Estamos mal. Mira, Guayubín, dame el favor. Sí. No, no. Él me llamó y dije, Guayubín. No me copio mucho que me transformo. Cuando me dice, Guayubín, ven acá. Digo, papi, ¿qué pasa? Y yo, ok. Entonces, últimamente, hay un personaje mío que salió para la pandemia, que es el Cabo Popi. Que es el personaje de verdad. El Cabo Popi. El Cabo Popi. Muy bueno, muy bueno. ¿Y por qué no trajiste al Cabo Popi en vez del Malabarito? Él no es el Malabarito. No es tropez, número uno. Él no es el Malabarito. Él no es el Malabarito. ¡Calle, vos! No, no, no. No, 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 no. Pero bueno, pero bueno. Eso fue lo que tú me dijiste. No, no. No, no. De la cabeza de los sobrecitos verdes. No, no, no. Es difícil de memorizar. Bueno. Dice lo que pude en eso. De la cabecita del pelo verde. Joder. Ok. La idea es que... Son como los pelos verdes. Sí, exacto. La idea es que de la cabeza de cada uno sale algo. Un sobrecito. En mi caso aquí tenemos textos. Sí. Textos. ¿Qué sale de la cabeza? Muchacha. De... Espera, espérate, muchacha. No. Te digo. Y de esta sale el personaje que va a decir este texto. Ok. Ok. Entonces tú coges un sobre del texto. Y con transparencia total y la vista de todo, certificamos que... Con lo que todo es el show de mediodía. Ok. Aquí está el texto. Aquí está el texto. Todo ese texto enorme, larguísimo. Ok. Nos van a dar las doce. Es una receta. Ajá. Es una receta que tú vas a leer con... Vamos a mezclarle para que no diga que hay... Un personaje que salga de la cabeza del enanito pensante. Y con transparencia total y la vista de todo, certificamos que es... El escribano dice que... Que es... Bueno, bien. Bueno, bien. La receta... Eso. Leída... Hágale. Por Danilo Medina. Vamos, desarrollen. Muestren sus dotes, compañeros. Saludos dominicanos y dominicanos de la República Dominicana. Miren, la receta de hoy es crema de calabaza. Ingrediente, una calabaza, dos cebollas, dos dientes de ajo, una cucharada de mantequilla, la que usted quiera, la que usted quiera, almendras, laminadas. O sea, eso es para decorar la laminada. Ok, ok. Atención dominicanas y dominicanos, escuchen la elaboración de esta receta. Porque los dominicanos saben cocinar. Mucho. Mucho. Mira, tú corta la cabeza, así, en pedazos. Oíste, entonces la saltea, así, frikity, 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 oíste. Entonces, eso es con un fuego de 180 grados Fahrenheit. ¿Fren? Fahrenheit. Ah, Fahrenheit, sí. Y sí, y hasta que, y hasta que, en la banda, entonces la, la caramelizar, la cebolla, y luego, y luego, luego, con la mantequilla, traes así, shhh. Hasta que haga así la mantequilla. Hasta que haga así la mantequilla. silencio. Tú oye, tú oye. Entonces, tú fríes el ajo, previamente, troceado. O sea, el ajo, tú sabes, no lo majes. Atención dominicana, hágame el favor. No lo majes el ajo. No lo majes. No lo majes. No, es en trocitos solamente. Y ahí usted va a tener una crema de cebolla. Un caramelizar. ¡Aplausos para Danilo Medina! Vamos a ver, próximo texto, coge el personaje. Le mostramos a la cámara, por favor, para que vean qué hay. Una gran transparencia. Vamos a ver el personaje de Cantinflas. Muéntralo ahí, muéntralo ahí. Cantinflas tiene que leer este anuncio clasificado. Bueno. Vamos a ver. Se paró el hombre. A ver si hay que parar. Ahí se paró. Cantinflas. Atención a todos, como quien dice ya, de la habitación clasificado. La comida de la habitación ameblada, en Gasque, es como quien dice, por ejemplo, de coqueta y cocina de habitación ameblada, en Gasque, es próximo, como quien dice, al palacio presidencial de la presidencia. No, Chato, porque más o menos sí. Entonces, usted, simplemente, en la residencia Avenida Bolívar, en alquiler, preferiblemente, damas con baño privado, Chato. Muy bien. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, aplausos! Otro personaje para el siguiente texto. Esto es, oh, ok. Uy. A ver, ¿cuál es el personaje? El señor voz de Melodía. El señor voz de Melodía. Ah, el señor voz de Melodía. Va a ser esta... Ah, perdón. ¿Qué me copia? Me copia, me copia. ¿Es verdad? Claro, apote, 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 ¿Verdad? ¿Lo copia usted? Sí. Ojo contigo, te voy a demanda. Aquí está un fragmento de una poesía. Oh, mi Dios. Así es, Iván. O sea, esto. Dice aquí, me gusta cuando calla, porque está, oh, Dios, ausente. Adelante, Iván. Adelante, oh, mi Dios. Y oye desde lejos, mi voz, que te toca, te toca, mi voz. Esa es mi voz que te toca. Menciona a Iván. Aparece, atención a Iván, Iván Ruiz, adelante. Así es, así es. Y parece, un bestre en la carreta, adelante, Iván. Oh, mi Dios. Y estamos aquí en la sala. Adelante, Josema y Luli, con papo. Oh, mi Dios. Vamos con otra producción, vamos con otra, vamos con otra. otra, otra. ¿Qué le, qué le, qué le, qué le, qué le, qué le, que yo lo metí de nuevo. Que yo lo metí de nuevo. Estás haciendo trampa, cuando llegues a casa vas a ver. En los conflictos de la casa, el programa es increíble. Ay, 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 ¿quién es? Miguel Vargas, ahí, ahí, Miguel Vargas, que hizo las pases, ya es amiguito de Hipólito. Sí, 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 apoteoso, apoteoso, porque depende de, depende de quién está subido en el palo. Tienen que leer una biografía, una biografía de página de citas. De citas. Miguel Vargas. Close up, por favor. ¿Qué le dijo Hipólito? Tú estás perdido. Un close up. Por favor, nosotros, en este momento, vamos a leer la biografía de tres kilómetros de distancia. Muy amigo mío, mi hijo, mi padre, me gusta las buenas conversaciones y las malas. No. Porque nosotros nos gustan la buena comida. La mala no. La mala no. Y la buena cerveza, el buen viaje. Los malos no. Los malos no. Porque nosotros. Aplausos. Muy bien, Rafa, muy bien, de verdad. Ha sido. Yo pienso que en este programa no puede caber otro comediante. Yo pensaba que iban a poner a Antonio Marte. Ahí tú tienes a Antonio también. Sí, ahí sí, Antonio. que... Por favor, producción, túmbale el micrófono a Luli. No, producción, producción, está preguntando qué fue lo que yo acabé de decir. Yo dije que en este programa creo que puede haber cupo para otro comediante más. vamos a continuar con Antonio Marte, que pase con Bruno. Antonio Bruno. ¿Qué va a hacer Bruno? A leer las redes. Ok, va a leer las redes. Así es que Antonio Marte, por favor, cuando usted quiera. Bueno, atención a la avanzada. Nosotros, aquí en este programa, en el que no hay cuatro, que tiene una dirección bien dirigida ahora mismo. Así es. con Iván Ruiz. Entonces, este muchachito que tiene que comer hueva de guinea, para que se avive, porque el huevo de guinea está bien. con las redes sociales, este muchacho me llama. Anthony Bruno. Anthony Bruto. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Adelante, Anthony.